El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopopón, Ropopopón Ha nacido en un portal de Belén El niño odiós Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopopón, Ropopopón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor En el camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopopón, Ropopopón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Me sonrió Y no poseo más que un viejo tambor No poseo más que un viejo tambor